Rusia ha confirmado en las últimas 24 horas nuevos máximos de contagios diarios por COVID-19, pero también una ligera reducción del número de fallecidos. Así, los casos en un día subieron a 27.543, mientras los fallecimientos se situaron en 496, frente a los 524 registrados la víspera. En total, desde marzo se han registrado en Rusia más de 2 millones de casos y sobre los 38.500 muertos. En Moscú, el epicentro de la pandemia, hay cerca de 2.000 positivos más que el día anterior hasta llegar a los 7.900 casos. Frente a ello, el alcalde de la capital, Sergey Sovyanin, anunció la prolongación hasta el 15 de enero de algunas restricciones como el confinamiento de los mayores de 65 años y el teletrabajo para el 30% de las plantillas de las empresas. Rusia es el quinto país con más casos de COVID-19 confirmados después de Estados Unidos, la India, Brasil y Francia. Y el gobierno ha reconocido que la situación se está complicando en varias regiones del país, pero descartó por el momento un confinamiento generalizado.